DJ Ventura Escucha, compara, y aprende Draco Alegría, con un lato divina Alegría, con un vaso divina Alegría, senti tanto tranquilo L'agente divino, sereno De la rabia, de amar, alegría Con un salto, mi lloro Alegría, con un lato divina Alegría, con un vaso divina Alegría, senti tanto tranquilo L'agente divino, sereno De la rabia, de amar, alegría Con un salto, mi lloro Alegría, 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 con un salto, mi lloro ¿Por qué, managementiría